vegeta el príncipe saiyajin odiado por algunos y amado por la mayoría es más que sabido que este personaje ha sido elogiado constantemente desde su aparición por su peculiar estilo su manera de pelear y como no su manera de ser este orgulloso gruñón pero carismático personaje haría su aparición un 7 de noviembre del 88 en el capítulo 204 del manga y desde que llegó fue un parteaguas en la historia completa del anime y el cómo se escribiría a los personajes anti heroicos y rivales desde entonces pero no me enredaré tanto en introducir a este grandioso personaje puesto que ya me explayaré como es debido por motivo de haber conseguido la increíble cantidad de 18 mil suscriptores he decidido rendirle honor y tributo al gran vegeta príncipe de todos los guerreros saiyajin y en este vídeo te demostraré por qué es por lejos el mejor rival de todos los tiempos en la historia del anime vegeta desde su nacimiento sería alabado por todos pero mucho más por su padre el rey vegeta quien estaba fascinado con el hecho de que su primogénito y el cuarto con su nombre hubiese heredado una capacidad innata para los combates lo que se traduce en una genética increíble como saiyajin y como resultado una increíble cantidad de nivel de poder siendo tan solo un neonato el joven príncipe crecería con un estímulo constante de que era el mejor de los mejores puesto que su padre no dejó de inculcarle el hecho de que ambos pertenecían a la élite con una crianza así no me extraña que vegeta creciera con un complejo de superioridad y egocentrismo esto sumado a que era el heredero de una raza guerrera que sólo sentían placer y felicidad con el exterminio de otros seres vivos y la conquista son los ingredientes perfectos para un villano sin escrúpulos y dotados de una peligrosidad increíble para cualquier planeta del universo sin embargo a su corta edad el pequeño heredero sería testigo del como su entre comillas invencible raza guerrera era constantemente humillada y sometida ante el emperador del universo haciendo que vegeta entendiera corta edad que no era más que otro eslabón dentro de una jerarquía hostil en la que si quería sobrevivir debía soportar el hecho de ser el subordinado de alguien supremamente más poderoso en una cadena alimenticia cósmica en la que sólo sobrevive el más fuerte y que los hilos eran manejados por un ser aterrador este no sería el único hecho que haría que vegeta perdiera completamente el afecto y la admiración por su padre el rey puesto que si bien con el emperador freezer existía algo de respeto por así decirlo y un constante deseo de insurrección existía otro ser al que todos incluso el mismo emperador tenían que humillarse para no ser erradicados vegeta no lo entendería a priori pero esto marcaría un hecho más adelante en su vida sin embargo el guerrero saiyajin disfrutaría de crear matanzas y realizar el trabajo para el que fue concebido incluso años después de la destrucción de su planeta natal vegeta es a lo que se le podría llamar un personaje decodificador existen muchos personajes así en distintas historias pero vegeta sería el que se volvería más popular y que definiría cómo se escribirían de aquí en adelante todos los personajes rivales del anime e incluso fuera de este medio en generaciones futuras su presentación como enemigo se llevaría a cabo de manera peculiar en universe dentro de la propia historia sería presentado como ningún otro en vez de presentarlo barriendo el suelo con todos los guerreros zeta napa el imponente saiyajin musculoso sería quien hiciera esto el enorme y barbárico luchador era literal un muro insuperable para nuestros pobres héroes en ese entonces pero al verlo obedecer sin chistar al pequeño príncipe saiyajin nos haría especular inmediatamente sobre su increíble poder y momentos después tras ver que ese poderosísimo enemigo imbatible al que nadie podía hacer frente era aniquilado fácilmente nos haríamos inmediatamente a la idea de lo inconmensurable que era este villano entienden cómo es toriyama pudo irse a lo fácil haciendo que napa mencionara que vegeta era increíble que era más fuerte que él o a nuestros héroes mencionando que sentían un kit tremendo brotando de su interior pero hizo algo que lo personal me fascina bastante y obviamente es lo mejor para presentar a un enemigo no contarnos lo que es sino mostrarnos de lo que es capaz más adelante en la historia se debería ser derrotado y humillado por algunos enemigos y tras cada llegada de goku veríamos el inicio de la lucha constante entre estos dos el demostrar quién era más fuerte podríamos comparar a vegeta con cualquier rival de cualquier shonen pero sin lugar a dudas vegeta está en un nivel diferente como lo dirían en dragon ball este pertenece a otra dimensión les dejo el ejemplo de sasuke un rival muy popular perteneciente a naruto ambos son personajes de arquetipo rival cool trágicos asesinos y solitarios personajes que no se tientan el corazón para eliminar a quien haga falta cuando se entrometen en sus asuntos obviamente el personaje de sasuke está basado en vegeta pero vegeta está más allá puesto que el personaje de sasuke actúa de acuerdo a su trágico pasado cegado en ira y venganza siendo noble en realidad en su corazón pero cayendo en el desfortunio de cometer grandes crímenes en el proceso y aunque se redimiría al final de su arco vegeta sin embargo comenzaría siendo malvado por naturaleza él no tiene un objetivo más allá de volverse inmortal y derrotar a freezer al principio vegeta disfruta asesinando conquistando y sembrando el dolor por el espacio sintiéndose orgulloso de sí mismo cada que demuestra que es superior pero el personaje es superior a su sasuke al demostrar su complejidad puesto que no es un villano plano que es malvado y ya éste evoluciona constantemente volviendo a su competición constante y eterna con goku aquí es donde saldría destacar la mayor virtud y defecto de vegeta el orgullo para vegeta el ser superado por alguien no es una opción según su filosofía de vida el ser el segundo mejor para vegeta es ser el primer perdedor y esto se resume otra vez en una palabra orgullo esto lo caracteriza y es lo que muchos aman y odian de él y para alguien como este sujeto el orgullo pasa a ocupar una función doble en la base del personaje puesto que es como dije antes tanto una virtud como un defecto por el lado positivo tenemos que vegeta no es conformista siempre se está exigiendo más y más a sí mismo al igual que goku él quiere ser más y más fuerte constantemente no quedarse atrás nunca y esto obviamente es una virtud puesto que este nindo por así decirlo lo empuja a mejorar cada vez más sin embargo este mismo orgullo es algo malo también el orgullo sería un agente autodestructivo en la vida de vegeta puesto que lo lleva a tomar malas decisiones y cometer actos malvados traicioneros y estúpidos constantemente esto es algo que lo enriquece y lo envenena de igual forma porque sin importar cuánto intentara vegeta terminaba sin lograr nunca sus cometidos mientras que derrotaba algunos enemigos fácilmente y con esa sangre fría que lo caracteriza era derrotado por los pesos pesados en turno para ser doblemente humillado por goku cuando este derrotaba a los enemigos que él no pudo vegeta es alguien que constantemente se está comparando con quienes lo rodean sintiendo orgullo y satisfacción cuando éste logra demostrar su superioridad ante estos pero dolor y humillación si éste se ve opacado o superado y esto bien podría ser una tóxica combinación que lo lleva a perder constantemente esto nos demuestra el sufrimiento que pasa este personaje puesto que se podría decir que vegeta se ama y se odia a sí mismo cuando la situación lo desfavorece a partir de este punto el arco de vegeta empieza a tener una mejoría y comenzaría su proceso evolutivo como personaje pasando de ser un miserable caído en desgracia el cual añora sus glorias pasadas y que se odia a sí mismo a alguien que aprendió a aceptarse tal y como es y valorando a su familia y los grandes logros que ha conseguido a lo largo de los años pese a ser pocos pudiendo finalmente ser feliz con las cosas que tiene adaptando todo ese aprendizaje a su filosofía de vida todo esto es lo que lo diferencia de goku si pudo haber tenido una recaída encaminándose a la maldad a la que creyó siempre haber pertenecido sin embargo ni el mismo vegeta pudo llegar a mentirse a sí mismo descubriría gracias a esta decisión que su camino y destino se encontraban irremediablemente puestos en el sendero del bien al igual que su padre el rey vegeta quien se humilló ante el dios destructor para salvar a su raza este haría un acto similar para salvar a su familia dejando su orgullo a un lado para humillarse a sí mismo y salvarlos de la extinción otro acto que marcaría su cambio como personaje vegeta encontró su lugar en el mundo pudiendo adquirir fortaleza en el defender a otros y sumándole el hecho de que nunca está conforme con su nivel actual lo hace simbiotizar perfectamente con su contraparte su eterno rival siendo que esa competencia constante los hace ver como dos caras de una misma moneda porque mientras goku sea más fuerte vegeta no se dejará vencer no se dejará opacar y nunca se permitirá a sí mismo quedarse atrás de kakaroto garantizando que estos dos nunca dejen de mejorar tenemos a alguien que empezó como un villano irredimible asesino y genocida a un aliado peligroso que sólo veía por sus intereses personales del cual uno no se podía fiar del todo a finalmente un amigo un padre de familia duro de roer sí pero que sería capaz de sacrificar su vida por el bien de otros un verdadero héroe para mí el punto clave en el arco de evolución de vegeta fue cuando éste dejó a un lado su orgullo y se dio cuenta de sus diferencias con su rival comprendió finalmente que ser el mejor no lo es todo en la vida no es lo que verdaderamente importa y nos dejó con este discurso insuperable el cual termina por completo su crecimiento como personaje antes yo peleaba para que todo se hiciera mi voluntad por diversión era una delicia para mí matar a la gente todo para fortalecer mi orgullo tú eres diferente no peleaba solamente para ganar siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas para no perder ante nadie por eso tú nunca te atreviste a matar a tus oponentes no sé porque tú nunca te atreviste a matar parece ser que finalmente he comprendido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener los humanos tú puedes cacauco eres el número uno sin duda alguna Vegeta el príncipe de los Saiyajin es uno de los mejores personajes que existen no solo en el anime sino de la ficción en general y sin lugar a dudas el mejor rival de todos los tiempos Vives corriendo a encontrar un monstruo con una ropa a no es mala cerca de ti Vives corriendo a encontrar un monstruo con una ropa a no es mala cerca de ti